hola qué tal cómo estás bienvenido al cuarto episodio del show de los bienes raíces donde vamos a seguir hablando sobre el tema de las inversiones de bienes raíces hoy toca el tema de los remates lo que es conocido como los remates bancarios que está muy en boda todo el mundo le habla de remates bancario a todo este negocio pero realmente este es el negocio de la deuda si tú aprendes cómo se genera el negocio de la deuda puedes entender el contexto en general de este de este tipo de inversiones porque en este tipo de inversiones de la deuda puedes comprar propiedades propiedades muy baratas puedes comprar propiedades hasta el 50 60 por ciento debajo de su valor entonces si a ti te interesa saber cómo comprar propiedades a mitad de precio quédate en este vídeo y el que se quede hasta el final le voy a dar un regalo al final entonces para aquellos que me acompañaron en toda esta clase por así decirlo van a tener su regalito bueno amigos entonces que son los mentados remates bancarios porque ellos no le digo así creo yo que no son los remates bancarios porque de entrada los bancos no no rematan los bancos lo que tienen son muchas deudas por cobrar ahí tienen deudas la de su gran mayoría más del 90 por ciento son deudas que son sanas y que a una persona que pidió dinero para comprar su casa habitación pues está pagando puntualmente sin embargo también tienen personas que no les pagan esos créditos hipotecarios los créditos hipotecarios la hipoteca el derecho de la hipoteca es uno de los derechos protagonistas de los bienes raíces y cuando tú te encuentras en la calle haciendo negocios te vas a negocios inmobiliarios negocios bienes raíces te das cuenta que te vas a topar con ese derecho en muchas ocasiones debes de saber cómo manejarlo para vender propiedades para comprar barato para ganar dinero con el créditos hipotecarios con el derecho de hipoteca que aquí lo comento en el en mi libro entonces si no es comprar mi libro ahí lo puedes encontrar en amazon y entonces hay que saber que estos estos derechos hipotecarios forman parte del protagonismo de los negocios inmobiliarios y los bancos lo utilizan los bancos como son entes financieros que tienen el dinero de los ahorros de las personas y que además si tú guardas un millón de pesos en ese momento ya están autorizados para prestar otros nueve más más aparte de tu millón imagínate qué chulada no vamos a hablar de si es justo es injusto vamos a hablar para que tú que tienes y si tú tienes dinero y quieres invertirlo no te pase como estos billetes estos billetes que lo comenté anteriormente que son billetes reales son billetes pero ya no tienen un valor de uso en el mercado porque en la moneda si tú quieres ahorrar dinero en la moneda de tu país ya sea la que se llame estos son pesos mexicanos del ya muy ya de 40 a 50 años de antigüedad entonces pues se va a ir erosionando tu energía económica tu valor porque no lo pones a producir entonces si tienes esa inquietud porque me llegan muchos mensajes de personas de que oye quiero invertir y que ya voy a dar una lana el me pidieron la mitad y la otra mitad quién sabe para cuándo a ver para efecto de que ustedes no entren en esos problemas de que fraudes de las inmobilias de muchos mañosos que están ahí ofreciendo pues los mentados remates bancarios y no no saben ni qué están vendiendo no me están pidiendo cantidades de dinero importantes que son tus ahorros para que tus ahorros no se los lleve la fregada es por eso que te voy a hacer esta esta clase introductoria para darte un contexto y que tengas mayor claridad si es que tú quieres invertir en los mentados remates bancarios bueno de entrada como te digo ese es el negocio de la deuda no son remates bancarios que los bancos no rematan los las personas que rematan un remate es la venta forzosa que se le hace a un propietario de puede ser de su bien inmueble porque no ha pagado una deuda así de sencillo pero tiene que ser una autoridad porque alguien le van a vender a fuerzas su propiedad si no quiere venderla es porque tiene una deuda los remates pueden venir de créditos de deudas fiscales porque no has pagado no lo has pagado al sal porque no has pagado tu predial porque no has pagado tu casa pero como hay tantas personas tantos créditos que se generan en todas las ciudades en todo el país todas las semanas todos los meses todos los años pues ahí los bancos tienen son los que mayores tienen deudores es el acreedor más fuerte que una simple persona tú también puedes hacer préstamos y esos préstamos los hacíamos hace ya un tiempo con clientes inversionistas todo esto que te voy a platicar es producto pues de mi experiencia como abogado ya que como abogado pues recupere más de dos mil propiedades lleve más de tres mil litigios y todo eso producto porque le llevaba a juicios al infonavit estoy hablando ya de hace más de 15 años ya pasó ese tiempo pero durante más de 10 años hacía préstamos si no pagaban recuperar propiedades las vendíamos y es por eso que te voy a platicar de este ciclo de vida de los remates del negocio de la deuda cómo comienza y cómo culmina el negocio de la deuda y pues nace primeramente pues de un préstamo quienes hacen muchos préstamos pues los bancos una persona quiere comprar su propiedad está una institución bancaria puede estar también incluso aquí en méxico se le conoce el infonavit el instituto nacional del fondo para los trabajadores que compren su casa habitación y pues las personas piden su crédito para comprar la casa entonces si una persona no paga su crédito esa persona tiene que de entrada aquí vamos a poner está 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 gráfica este círculo del negocio de la deuda que está una persona que quiere comprar su casa le pide dinero al banco el dinero al banco para que con este dinero la compre y le dejan garantía al banco o el acreedor le dejan garantía esta propiedad para garantizar el dinero que se le prestó tú también puedes prestarle dinero a alguien pero para que utilice el dinero como como quiera verdad no para que compre una casa hay ese negocio de los préstamos pero si tú eres inversionista quiere prestar dinero pues no vas a prestar todo el dinero para comprar la propiedad porque no hay negocio ahí prestarías de 1 a 3 que significa que si la si la casa vale 900 mil pesos pues no le vas a prestar 900 le vas a prestar 300 verdad bueno ese va a ser otro tema de los préstamos bueno entonces el que compra la casa le deja en garantía el banco entonces como por medio de un crédito hipotecario el derecho de hipoteca es un derecho real que persigue a la casa persigue al inmueble que le dejaron en garantía si esta persona el acreedor digo perdón el deudor y propietario fallece vende la casa la traspasa no importa el banco dice a mí no me importa porque yo voy a perseguir como tengo un derecho real de garantía yo persigo en la propiedad no persigo a la persona si esta persona se muere entonces el banco el acreedor tiene la facultad de incluso abrir la sucesión intestamentaria testamentaria de él para la albacea irle a cobrar también a la albacea entonces no importa es un derecho bien potente el derecho de hipoteca que va sobre la propiedad entonces la propiedad no se va a perder se puede perder el deudor se puede morir el deudor pero la propiedad no se va a perder entonces esta persona que pide dinero pide el préstamo es el momento número uno porque vamos a hablar de siete momentos de este negocio que donde tú puedes entrar para que tú me digas ok carlos me están vendiendo un remate bancario entre comillas y me están pidiendo ahorita 250 y que otra cantidad cuando pase no sé qué tiempo amigos de entrada eso ahorita se van a dar cuenta que son son muy 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 roja bandera cuando pasa eso eso puede ser un fraude puedes meterte en un problema por ese detalle porque así no funciona este tema de las deudas y vamos a ver por qué no funciona así y que te pongan muy abusado entonces momento número uno nace el préstamo tú lo puedes generar lo presta lo pues lo presta el banco pero el banco o la institución de crédito ellos ellos su negocio es prestar no quitar propiedades que se las entreguen todas para la fregada moladas remodelarlas y venderlas ese no su negocio entonces qué es lo que hacen cuando esa persona este este deudor incurrió ya en demasiada de pagos porque el primero que le van a empezar a estar fregui 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 acosando lo de que pague la que pague sus sus mensualidades esos y pagos de intereses que debió haber hecho y si no genera estos pagos de intereses aquí un aumento número uno pago de intereses que se tiene que estar generando mes con mes durante 20 30 años los años que hayan hecho ese crédito si no hace el pago de los intereses entonces ya lo pasan a una a una cobranza judicial esas cobranzas judiciales pueden llevarlas en muchas ocasiones lo llevan el banco pero también lo que lo que hacen porque no es su modelo principal de negocios como les digo dar demandando a los deudores y porque realmente su cartera de deudores es pequeña no 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 debe de exceder según yo de más del 10% de toda la deuda que ellos traen entonces bueno podemos vender esas deudas a inversionistas si esta persona me debe dinero ya le estuve cobrando ya le estuve cobrando a él varios años 10 años lo que va a pasar es de que la deuda va a ser la misma después de 10 años de pago va a ser la misma pero ya estuvieron pagando 10 al dedo ya estuvo pague y pague y dice bueno yo ya recuperé puedo recuperar ya recuperé la ya tuve una utilidad por todos ese cobro y lo puedo vender el la deuda perdón entonces esta deuda que es acreedor el banco se la vende a un tercero a un tercero que puede ser un inversionista y ahí es donde hay que tener claridad porque estás comprando una deuda no un inmueble y las personas que quieren ir a comprar el inmueble de entrada ese es el primer error no estás comprando un inmueble estás comprando una deuda debes de verlo como que estás comprando un instrumento financiero este aquí es un negocio financiero en este momento cuando compras el inmueble hasta que hay una adjudicación es hasta el momento número 6 tablet es siete momentos estamos en el primer momento que es que se generó el préstamo segundo momento la persona incurrió en en deuda y él y el acreedor y se puede vamos a vender vamos a vender yo no quiero llevar el proceso y pone a la venta pone a la venta esas deudas entonces para que el que lo compre si tú quieres comprarlo vas a tener que iniciar el proceso entonces el paso número 2 sería hacer una jurisdicción voluntaria que se le conoce como la jurisdicción que significa esto pues que el deudor dice bueno yo le ve yo le dedo al banco pero yo no le debo la inversionista entonces tú haces una notificación donde le dices al deudor y yo compré la deuda y ahora yo soy el acreedor de esta deuda y lo que le debes a mí me lo debes de pagar entonces que tú debes de revisar pues de entrada que vas a comprar que vas a comprar más barato de lo que este deudor puede pagar porque porque como te digo estás comprando un instrumento financiero me ha pasado con alumnos que me dicen oye carlos porque piensan que van a comprar la casa me están vendiendo una casa que la puedo vender en el mercado en un millón cuatrocientos mil pesos y de cuánto y me la está vendiendo en 480 y pues ven ahí la diferencia que hay como un 900 mil pesos de diferencia brutos menos todo lo que tienen que gastar pero ven una gran oportunidad y cuál es la deuda pues no sé pues averigua cuál es la deuda a por la deuda fíjate que son 380 entonces si el deudor va y paga al juez pues vengo que pagar mi deuda aquí están los 380 mil pesos él ya se libra de la deuda porque es un negocio de deuda no es un negocio aquí de casas es un instrumento de deuda lo que estás haciendo entonces él si el deudor va y paga 380 y tú se libró de la deuda y tú lo compras en 480 donde está el negocio pues ya no hay negocio tú tienes que saber cuál es la cantidad que le puedes cobrar o que está obligado a cobrar esta persona y debes de comprar más barato debes de comprar a centavos el peso de deuda entonces si la persona va debe tiene que pagar a forzosamente un millón de pesos pues tú compras a 800 pues ya tienes una utilidad estás comprando 80 centavos el peso de deuda puedes ganarle 200 mil pesos ya en escala en general y bueno si él va y liquida porque es un negocio de deudas el propietario deudor va y liquida pues ya ganaste 200 entonces puede haber ahí un negocio entonces debes de saber cuál es la cantidad que adeuda a la persona ok entonces primeramente paso número 2 le notificas para iniciar una demanda entonces ya que tú te notifica ya es te posicionas como acreedor inicia la demanda el crédito que se generó aquí en el paso número 1 tú lo cobras por el banco porque tú ya compraste en sesión de derechos esa deuda entonces ahí pasa otros momentos dentro del juicio estás comprando que ahora tienes que iniciar un juicio porque la persona si el propietario deudor no quiere entregar la casa no quiere hacer ninguna negociación nada por lo tienes que demandar tienes que esa deuda la tienen que declarar que si existe la deuda no nomás es un instrumento de una de una hipoteca sino que elevarlo a una una sentencia que un juez lo pueda ordenar el pago forzosamente entonces qué va a pasar primero la demanda presente la demanda le van a asignar un juzgado le van a asignar un expediente y van a ir a notificar al deudor oye deudor fíjate que viene el representante la la persona que compró los derechos del banco a cobrar esta deuda que tú no has pagado vienen a reclamar el vencimiento anticipado porque si dura 30 años y vas a los 10 años viene a reclamar el vencimiento anticipado porque tú dejaste de pagar los los amortizaciones mensuales que debes de hacer y no las hiciste entonces viene a reclamarte ahora todo este dinero que te prestó más los intereses ordinarios intereses moratorios penalidades etcétera gastos y costas del juicio etcétera y pues haces una planilla de todo lo que se te está deudando en esta demanda tienen que notificarle pero este punto es de los más importantes yo creo que tú tienes que verificar si vas a comprar este negocio de deuda dentro del tercer paso que es dentro del juicio ok dentro del juicio ya hay un litigio ya hay una demanda y hay un demandado un actor y un demandado entonces qué es lo que están reclamando ahí tú debes de verificar qué se está reclamando y si el deudor se está defendiendo o no se está defendiendo cuáles son las pruebas que tú debes de presentar o qué argumentos está presentando porque capaz que dice oye pues yo ya pagué pues tú cómo sabes si ya pagó no pagó tiene su puede presentar que ya pagó en la parte de notificarle a él que se le conoce judicialmente como emplazamiento es de las partes más importantes como te decía porque si una persona no la notificas no la emplazas correctamente lo que va a pasar es de que estás violando sus garantías individuales que vienen en la constitución donde toda persona debe ser oída y vencida en juicio nadie debe de ser privado de sus bienes derechos posiciones si no hay un procedimiento que esté regulado bla 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 no me lo sé en memoria pero más o menos por ahí va el artículo de la constitución si tú violas esas garantías de la persona decir oye juez el deudor ya vienes aquí a a a desalojarme ya sacarme de la casa ya rematarse la casa y a mí cuando chingados me notificaron amparo indirecto regresa se tú un veces todo para que vuelva a iniciar el procedimiento entonces si esa es un arma que tiene el deudor pues tú debes de quitarle esa arma ese deudor notificándole bien de esa de ese cobro judicial de esa deuda para que este deudor no se puedan parar y tumbarte todo el juicio decir a mí nunca me notificaron entonces aquí necesitas tener a un abogado bien abusado para hacer este procedimiento paso número uno de emplazamiento un emplazamiento que no es otra cosa más que el deudor se entera que se le está cobrando judicialmente esa deuda y de ahí pues obviamente ya vienen las pruebas los alegatos la sentencia y en la sentencia que va a decir pues no es otra cosa más que que dice la autoridad que se le condena el deudor a pagar una cantidad con los intereses ordinarios o no se le condena entonces aquí ya cuando hay una sentencia esa sentencia ojo no es no es no está escrita en piedra que ya no se pueda modificar no es palabra de dios la sentencia tampoco la la emite un juez en este caso pero ese juez tiene arriba superiores tiene magistrados del estado tiene magistrados federales etcétera entonces esta sentencia se puede apelar la puede apelar el deudor y esta apelación si no le gusta el deudor también la puede se puede amparar mete un amparo directo hoy quiero que me revisen no está bien lo que está diciendo entonces de la sentencia de la apelación del amparo no tiene que ser a fuerzas si una vez que emite la sentencia se le notifica al deudor oye ya sale la sentencia va a tener un término para meter su apelación si no lo interpuso pues entonces ahora sí ya queda firme cuando una sentencia ya queda firme entonces ahora sí ya se le llama que es cosa juzgada ya es algo que tú tienes la certeza la certidumbre de que esa es la cantidad lo que debe lo que debe de hacer lo que se le condenó el deudor todo lo de acá pues es especulativo obviamente los derechos de hipoteca son derechos muy fuertes para que no son para que los pierda el banco tienen que tendrías que cometer algún error técnico aquí que lo para que lo perdieras algún descuido de parte del abogado que está llevando el cobro del litigio de parte del actor pero realmente estos se hacen para que se ganen o que el deudor pues haya pagado no ahí sí pues él se puede salvar de este de este tema entonces en el paso número 4 estamos hablando de siete pasos cuando esto ya queda firme la sentencia ya está firme es el paso número 4 de ahí en adelante si a ti te venden un una deuda donde hay una sentencia firme tú ya sabes ya puedes hacer tus cálculos financieros con toda certeza de cuál es el capital que se debe los intereses ordinarios los moratorios todos los demás gastos tú ya los puedes calcular de forma cierta y ahí tú puedes ahora sí comprar una cantidad con más certidumbre porque si tú compras enlace en el segundo momento simplemente es lo que se puede cobrar pero no sabes cómo se va a defender el deudor si el deudor saca otros recibos de pago si el deudor dice sabes que algo que suceda y la demanda y la demanda no puede avanzar es más incierto y también el tiempo es incierto porque como sabes aquí pues cuánto puede durar el juicio de las pruebas del emplazamiento de la una apelación un amparo cuánto puede durar pues puede durar mucho tiempo entonces por eso aquí en este paso número 4 es más caro este este derecho porque porque ya tienes la certeza del precio y la reducción en el tiempo y el tiempo mi estimado pues es dinero por eso la mayoría de las cosas que te venden van a ser en el paso número 2 en la jurisdicción voluntaria para que tú lo inicies para que tú inicies eso y a ver cuándo bueno a final de cuentas se siguen generando intereses el inmueble que es la garantía se sigue se sigue tomando plusvalía si consigues una buena si consigues una buena una buena deuda que tienen un buen inmueble donde tengo una proyección a generar pues bueno pues inviertes inviertes dinero en esa deuda al final de plazo pues puedes lo que el inmueble en ese momento costaba un millón probablemente cuando termines pues ya cueste dos millones y el interés se sigue incrementando vámonos entonces qué pasa en ese en ese cuarto paso ya tienes la certeza puedes sacar tus números ciertos financieros y vas a tener que iniciar el procedimiento de remate por fin ahora sí hay un procedimiento de remate todo lo anterior no había nada de remates que remates bancarias ni que nada solo negocios de esta deuda vas a tener que presentar un certificado si vas a comprar un punto importante es pues quién es el que otros acreedores hay por ahí hay otros copropietarios o no hay otros copropietarios es bien importante saber eso porque si no esas no no vas a considerar los derechos de otras personas verdad entonces tú en todo momento debes de verificar qué deuda te están comprando porque puede ser una deuda pero puedes ser la deuda del seo como segundo acreedor existe algo que se llama prelación de pago que en el registro público a quien se le debe pagar primero y a quien se le debe pagar segundo tú siempre te debes de comprar el primer acreedor nunca como segundo acreedor y ver si hay otros copropietarios y si otro copropietario también forma parte de esa deuda ponte bien abusado entonces si tú le das el dinero a una persona en un contrato de prestación de servicio le das 300 mil pesos para que luego te resuelvan quién sabe cuándo este remate bancario cómo vas a ser tú el dueño de la deuda le estás dando dinero y no te está entregando nada cuando el banco la institución de crédito vende esa deuda pues al que se la venda va a ser la persona que se la va a adjudicar en un momento si tú no está tu nombre y no sabes cómo comprarlo pues entonces estás arriesgando tu dinero totalmente se lo está dando un desconocido para ver si algo te entrega qué es lo que estás comprando tú directamente debes de saber en el certificado libertad de gramámenes quién es ese acreedor que tiene esa deuda por cobrar para que tú le compres esa deuda a ese acreedor y eso pues lo vas a hacer en una notaría donde te van a ceder los derechos de ese crédito hipotecario entonces ponte bien abusado y aquí nada que anticipitos te doy una lana te doy otra mejor ve directamente con quien está vendiendo esto y si hay un intermediario porque está muy manoseado este tema de la deuda que van a querer dinero mejor dile dime cuánto me cobras tú por por conectarme esta deuda y punto no le des el dinero tienes que dárselo seguramente por transferencia bancaria al dueño de esa deuda ok sigamos adelante cuando ya compras en sentencia firme tú eres ese dueño de esa deuda vas a sacarlo a remate tienes ahí mayor control porque seguramente vas a comprar más barato para poderte adjudicar el inmueble cómo te vas a adjudicar ese inmueble pues se saca a subasta y para sacarse a subasta es porque aquí en la sentencia dice oye juez no me ha pagado esta persona ya lo condenaste a que me pagara ese esa deuda no me ha pagado saca lo remate entonces el remate como te repito ahora sí es la venta forzosa del inmueble y con la venta forzosa del inmueble en la audiencia de remate se debe es una audiencia pública y en esa audiencia pública se deben de convocar a postores ahí los postores cualquier persona puede entrar si tú te metes a los edictos de los periódicos o te vas a al catastro te vas al registro público de la propiedad ahí hay unas unas publicaciones que dice ahí que tal inmueble tal juzgado está sacando a remate una propiedad y cualquier persona puede entrar a la audiencia de remate que hay requisitos pues obviamente requisitos tienes que dar una cantidad para poder entrar a la audiencia de remate como está este este detalle pues en la primera moneda la primera moneda compra regularmente en las dos terceras partes que significa esto que si el avalúo de la de esta propiedad está en un millón y medio las dos terceras partes es un millón de pesos es un millón de pesos dividan un millón y medio entre tres por dos es un millón de pesos entonces un inmueble que en el mercado el valor avalúo de ese juicio que siempre son más castigados están un millón de pesos compras en un millón por eso las subastas puedes comprar barato ahora pero esas propiedades te dije en un principio que puedes comprar hasta la mitad de precio aquí no es la mitad de precio obviamente pero esas propiedades si la persona debía dinero seguramente ya están amoladas no están en buen estado le das una manita de gato llegan a dos millones del millón que tú lo puedes haber comprado ahora hay en segunda moneda puedes comprar todavía con 20 por ciento de descuento en tercera moneda puedes comprar a lo que sea la deuda este es todavía algo más complejo para no hacerlo tan largo tan cansado este vídeo aquí te lo dejo rapidito en el remate vas a llegar a comprar si tú quieres comprar en el remate pues necesitas saber cuál es la cantidad que se debe porque si el banco está reclamando en este ejemplo dos millones de pesos de endeuda y tú vas a y tú llegas y ofreces un millón va a decir el banco o el acreedor el inversionista que compró un acreedor oye porque te voy a dejar que lo compres en un millón si a mí me deben dos pues yo me lo adjudico en uno y medio o me lo adjudico en dos por eso a veces este negocio es interesante comprarlo desde antes o desde más tiempo porque acá te lo venden más barato y compras a centavos de peso si tú llegas aquí pues muchas propiedades no vas a poder entrar a la subasta porque el dueño de la deuda te va a decir no yo me adjudico a precio de avalúo o precio por encima del avalúo porque a mí me deben tanto que me puedo adjudicar el inmueble y sácate tu postor que quieres comprar aquí barato en dos terceras partes o la mitad de precio cuando las deudas son más pequeñas que el valor de la de la del inmueble entonces pues ahí se hacen una guerra de subastas que también amigos muy abusados porque ya ahorita se juntan varias personas en las subastas y te dicen mira si me tienes que dar a mí una lanita si no te voy a estar subiendo a la subasta y se hace un relajo ahí qué pasa si tú le estás dando mochadas a las personas que están pidiendo ahí en las subastas pues que si no ganas la subasta pues ya perdiste ese dinero esa va a ser la realidad entonces vamos viendo aquí en este punto en el quinto punto es la audiencia de remate y ese es un remate hipotecario si se produjo de una deuda hipotecaria quien lo está ejecutando pues si es una deuda que se hizo por medio de un banco y por eso se le dice remates bancarios pero si te fijas ahorita vamos en el quinto punto y ahora si hay un remate cualquier persona puede entrar cualquier persona que tenga dinero te van a pedir un anticipo para entrar si no ganas la subasta es como cualquier subasta el que ofrezca más entonces va a ganar la subasta si no gana la subasta te regresan el dinero si no llegó ningún postor entonces el acreedor el banco puede decir oye juez mándalo a una segunda almoneda una segunda convocatoria para que lleguen compradores y me paguen a mí lo que me deben si la propiedad es muy buena y la deuda es muy alta pues qué va a pasar el acreedor el banco o el inversionista decir pues me adjudico la propiedad aquí en esta audiencia se adjudica y hay un procedimiento para que quede firme la adjudicación esta adjudicación también se puede apelar porque porque el procedimiento de la sentencia que quedó firme aquí publicación de dictos que la avalúo que etcétera no se hizo correctamente que no se ofreció correctamente el perito oye juez échalo abajo hay que volver a sacar el procedimiento para hacer una audiencia aquí hay otro paso entonces que es que quede firme el remate una vez que quede firme el remate si tú como postor comprases ahí te va a decir el juez antes de que quede firme pagan paga lo demás que ofertaste ofertas es un millón ya dice 150 el 10% del valor de la avalúo pues te falta lo demás mijito los 850 paga lo demás paga lo demás ya quedó firme y le puedes así decir al juez oye pues dame la posesión juez del inmueble como yo ya me lo adjudique yo ya soy el dueño pues dame la posesión del inmueble entonces el sexto paso el sexto paso aquí sería la adjudicación adjudicación donde tú puedes entrar en el negocio de la deuda entonces vamos a repasar el primer paso es el préstamo segundo paso que compres en jurisdicción voluntaria cuando no se ha iniciado la deuda tercer paso ya hay un litigio en la parte de acá cuarto paso ya hay una sentencia quedó firme quinto paso entras al remate sexto paso compras en adjudicación ya alguien se adjudicó hoy hoy ya me adjudiqué barato puedo vender si puedo vender entonces ahora sí estás comprando el inmueble un inmueble que hay que regularizarlo está para regularizarlo pues pasas acá la parte de la escritura le dices al juzgado oye juez mándamelo a escriturar para donde el expediente el notario revisa todo lo que pasó en el expediente y va a lavar una escritura y la va a mandar para que lo autorice el juez para que firme la venta forzosa él como vendedor y tú ya vas a tener una escritura como nuevo propietario de la casa adjudicada cuál sería el último paso pues vender el inmueble ahora ya lo vendes como derecho de propiedad con ese dinero vuelves a empezar este ciclo amigos y se fijan si tú compras si tú le das el dinero a otra persona y esa persona entra por ti al remate lo que va a pasar de que esa persona se va a adjudicar el remate si tú no vas a la subasta esa persona se adjudica el remate y no va a entrar a tu patrimonio quién se lo va a adjudicar pues la persona que se apersonó en la subasta la persona que ganó en la subasta y si tú le estás dando unos anticipos a una persona para un inventado remate esa persona realmente no es el que lo está vendiendo no te puede garantizar que gana una subasta cómo sabe si la va a ganar cómo sabe si yo en llegó a la subasta y yo gano la subasta te van a regresar el dinero ese dinero en la subasta en el remate se lo debe de depositar al juzgado que está al juez que está rematando el inmueble es por eso el peligro ahí que tú le estás dando dinero esas cantidades de dinero a personas pues promotores inmobiliarios pseudo promotores inmobiliarios si vas a comprar remate tú debes de depositarlo en el juzgado o si en tu estado es un procedimiento que se deposita en el ayuntamiento o en el banco etcétera y ese billete de depósito se lo presentas al juez para que te dé validación pues el que gane la subasta ese lo va a adjudicar y va a quedar tu nombre si se lo das a otra tercera persona sin un poder para adjudicarte lo que va a pasar es de que ahora para que te lo venda a ti va a haber un traslado de propiedad y vas a tener que pagar impuestos sin chiste no tiene caso que le estés dando dinero de hoy me vas a ayudar con la subasta yo le pago al juez por entrar a la subasta y te pago a ti tus servicios por por una cantidad específica no a ti todo el dinero del remate si vas a si esa persona es un promotor pues aquí le debes de aquí le debes de comprar pues al dueño al dueño de la deuda no un tercero al dueño de la deuda le vas a hacer la transferencia te va a dar en la notaría un documento donde te traspasa ese derecho hipotecario para que tú cobres esa deuda ahora si tú quieres comprar este tipo de propiedad para vivir ahí es lo peor que puedes hacer vas a tener una experiencia malísima de compra de un inmueble mucha gente quiere comprar barato una propiedad por medio de estos remates así no 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 compren barato compren para ganar dinero para revenderlo experiencia malísima si quieres vivir ahí si tú quieres ganar dinero va a ser una buena experiencia porque los estás lo estás viendo una manera de comprar barato y y obviamente si quieres comprar barato un bien inmueble pues tienes que resolver un problema tiene que haber algo ahí por resolverse no hay nada gratis por no vas a recibir nada de valor por nada que vayas a dar a cambio si no pues vas a comprar el mismo valor de mercado por eso fíjate o a lo mejor te dices tú es muy complicado muy complicado si no lo entiendes entonces si te interesa saber más de estos temas profundizar más a detalle en un curso que tengo yo de más de 10 horas de remates hipotecarios te voy a dar el cupón de remate 40 para darte el 40% te voy a dejar aquí en el enlace para que si a ti te interesa saber de estos temas entiendas de eso encuentres bancos que están vendiendo estos esta cartera de derechos y si tú tienes todo este proceso le puedes ayudar a personas a que compren esto a obviamente vas a necesitar un abogado porque son procesos legales pero así es el negocio de la deuda comprando barato para vender caro y pues amigos espero que te haya sido de valor dame tu retroalimentación con todos estos puntos que son muy largos si hay algunas dudas con todo gusto te lo voy a responder en nuestras redes sociales te saludo amigo carlos rodiles nos vemos en otra ocasión hasta luego